Hago este video para todos los que me preguntan, sobre todo, cómo uno puede darse cuenta cuál es su espectro de voz, hasta dónde puede llegar con la voz y cuál es el tono ideal para determinada publicidad. La verdad es que no hay un esquema único y obviamente cada cosa que hacemos tiene mucho de el desafío que plantea un juego de chicos. Animarse hasta dónde llegamos con la voz sin que nos dañe, obviamente, y que suene verdadero o por lo menos que pegue con lo que quiere el cliente. En este caso voy a grabar para una fiesta en San Juan, donde el tono es súper arriba y bien estridente. Es lo más parecido a... no es cumbia esto, no es cumbia. Tiene una onda la locución de fútbol y tiene una onda la presentación que le hacía a intrusos. A ver... Y se mezcla un poco con las publicidades, con las promociones de los canales, vieron, como Hector Acione en Telefe. Diciembre en Telefe, o como el locutor de Canal 13, llega ese tono de voz donde todo está ahí arriba. Bueno, voy a grabarlo así, con mi estilo, ¿no? Vamos, chicos. Nuevo clásico en San Juan. Este domingo y todos los domingos, el clásico es con el pibe 10, Kevin Rivera. Kevin Rivera los domingos en Francesca. Francesca, en lateral de circunvalación entre Mendoza y Tucumán. Clásicos de domingo. De nuevo. Francesca, en lateral de circunvalación entre Mendoza y Tucumán. Clásicos de domingo. Chicas y chicos gratis hasta las dos. Los domingos, ya tenés tu clásico en Francesca. Con el pibe 10, Kevin Rivera. Los domingos únicos. Me parece que está, ¿no? Ok, una versión más. Nuevo clásico en San Juan. Este domingo y todos los domingos, el clásico es con el pibe 10, Kevin Rivera. Kevin Rivera los domingos en Francesca. Francesca, en lateral de circunvalación entre Mendoza y Tucumán. Clásicos de domingo. Chicas y chicos gratis hasta las dos. Los domingos, ya tenés tu clásico en Francesca. Con el pibe 10, Kevin Rivera. Los domingos únicos. Bueno, ya está. ¿Qué es lo que yo hago? Lo explico mucho en los cursos de locución. Se los cuento rápido a ustedes. Tomar aire para proyectar la voz y no engolar, digamos. Cuando uno engola, es cuando la voz está de acá y no tiene proyección ni apoyo de aire. Solamente estás apretando desde la garganta, ¿no? Hay tensión en la garganta. Pero cuando vos haces una buena toma de aire, es esto que yo hago en cada pausa, en cada texto. Esto después se edita, ¿no? Tomar aire, tener capacidad. Y empezar a colocar la voz donde vos querés ir. Y que te vas dando cuenta hasta dónde llegás porque te vas quedando sin aire, ¿no? Entonces, una nueva toma de aire para seguir proyectando ahí. Yo lo tengo muy, este... A ver, es una manera de locutar que usé tanto tiempo que la tengo muy incorporada. No me cuesta mucho. Pero para la vida cotidiana hablo con este tono de voz. Pues si no te morís. No, nadie va por la calle. Hola, ¿cómo estás? No. Bueno, y tengo que grabar otra cosa para Warner, que es totalmente distinto y está bueno esto. El mail dice, Hola Héctor, necesito tres locuciones. Es previa latina, subí el volumen. Bueno. Esto es raro. A ver, para explicarlo rápido. Tiene que tener onda, pero no tiene que sonar a locutor como lo que acabo de hacer. No tiene que sonar a locutor de evento. De evento. Hola, ¿qué tal? No. Nada. No tiene que sonar a nada de eso. No tiene que tener el tono de venta tan explícito. Pero sí tiene que invitarte a escuchar. Y como sale en Spotify, yo empiezo a cambiar la voz y voy más para este lado. Miren. Escuchen en realidad. Voy llevando la voz más de acá. Entonces empiezo a grabar. Es más, a veces hago esto con la boca para... No sé por qué, a mí me funciona. Para que me suene una voz más juvenil. ¿Ya escuchaste previa latina? ¿Ya escuchaste previa latina? Subí el volumen y se bate con esta playlist. Previa latina. Escuchala en Spotify. ¿Ya escuchaste previa latina? Subí el volumen y se bate con esta playlist. Previa latina. Escuchala en Spotify. ¿Ya escuchaste previa latina? Y a veces, como se supone que es un pibe el que lo está diciendo, o tiene que tener una onda juvenil, el ya de locutor que tengo, se lo saco y digo ya. ¿Ya escuchaste previa latina? Subí el volumen y se bate con esta playlist. Previa latina. Escuchala en Spotify. Toda la música que necesita tu previa. En una sola playlist. Previa latina. Escuchala en Spotify. ¿Qué estoy haciendo ahora? Desarmo la articulación del locutor. Cuando vos estudiás esta carrera, te enseñan un par de cosas que tienen que ver con el esquema de cómo colocar la voz, cómo hablar bien, la buena dicción, la buena articulación, que se entiendan todas las palabras, y mil cosas más. Que para determinados avisos comerciales, donde le hablamos a jóvenes que están escuchando Spotify, es necesario desarmarla. Porque si no genera una distancia que la persona no siente que le estás hablando. A ver, cambió todo, muchachos. Esto es un poco lo que hablo en los cursos y en las capacitaciones de locución. En el mundo cambió todo. Pero puntualmente en Argentina, la locución de los años 70 u 80 venía enmarcada en un contexto. De hecho, ustedes saben que el ICER y la vieja ley de radio difusión, puntualmente la vieja ley de radio difusión, era la época de la dictadura. Y muchos locutores de esa época, de los 70 y los 80, obvio, no estoy hablando de ideología política, y mucho menos de ligarlos con el tema del proceso militar. Pero sí es cierto que la sociedad estaba como acostumbrada a que le den órdenes. En esa época, puntualmente, todo era una orden. Incluso la locución venía con ese tono imperativo. ¡Compre tal cosa! Yo te daba una orden. Hoy es todo lo contrario, pero de verdad es todo lo contrario. Cambió la sociedad. Hay mil opciones más de escuchar voces que te recomiendan cosas. Y hoy nadie quiere que le den una orden. Yo escucho a un par. Yo tengo que escuchar a un par. De hecho, es lo que pasa en la vida cotidiana. Yo escucho a un par. A un amigo, a un familiar, a alguien que me da un consejo. Y de hecho, cambió la manera de locutar y cambió la forma, esto sí es en el mundo, de decir el aviso. En este sentido, ¿no? Tiene que sonar a un consejo. En lugar de yo decirte, tenés que hacer esto, incluso con esa voz armada, medio acartonada, yo te digo, yo lo hice. Y está buenísimo. Entonces, es como un consejo de amigo, ¿no? De ahí va la voz de Spotify. Ah, y yo desarmo la articulación porque me imagino un pibe. Entonces empiezo a hablar como, toda la música que necesita tu previa, toda la música que necesita tu previa, yo le tiro varias tomas para que ellos elijan. Toda la música que necesita tu previa, toda la música que necesita tu previa, en una sola playlist. Previa Latina. Escuchala en Spotify. Los temas de la previa, en una sola playlist. Previa Latina. Escuchala acá, en Spotify. Los temas de la previa, en una sola playlist. Previa Latina. Previa Latina. Escuchala acá, en Spotify. Escuchala acá, en Spotify. Los temas de la previa, en una sola playlist. Previa Latina. Escuchala acá, en Spotify. Escuchala acá, en Spotify. Escuchala acá, en Spotify. Escuchala acá, en Spotify. Toda la música que necesita tu previa, en una sola playlist. Previa Latina. Escuchala en Spotify. Toda la música que necesita tu previa en una sola playlist. Previa Latina. Escuchala en Spotify. Escuchala en Spotify. ¿Ya escuchaste Previa Latina? ¿Ya escuchaste Previa Latina? ¿Ya escuchaste Previa Latina? Subí el volumen y se bate con esta playlist. Subí el volumen y se bate con esta playlist. Previa Latina. Escuchala en Spotify. Previa Latina. Escuchala en Spotify. Una más Previa Latina Escuchala en Spotify Ahora me parece que sí Chicos, les mando un beso grande Los quiero mucho Feliz Navidad